Estamos de aniversario El programita de hoy, Dios mío Precisamente de celebración ¿Qué tuvimos hoy, chica? Sorpresa, sorpresa, sorpresa Porque estuvimos regalando prácticamente todo lo que son unos dinerillos Oye, es cierto, nos encontró la locura Y Carlonchito se volvió loco Regaló 100 lucitas, luego regaló un fono Luego a nuestra amiga Gloria de acá de limpieza también Sí, es que siempre anda con una sonrisa alegre Nada Súper buena vibra Y Carlonchito le dijo, premio, chito, pati Nos da mantenimiento No siempre nos deja la cabina No sé cuánto tiempo viene viniendo acá la radio Yo ya estoy acá seis meses Pero a veces te toco el otro edificio Sí, es de diferentes edificios A ver, espérate un poquito al micrófono Diferentes edificios Es alegre, la señora Pero te sientes contenta Sí, tranquila, feliz y contenta Yo soy Carloncho por si acaso Claro que sí, eres Carloncho Claro, Carlonchito fue A ver, señora, dígame que en vivo soy más guapo que en la tele ¿En vivo? Sí, soy más guapo Sí De verdad, eres guapo Es el michita y la chinita Sí, también bien simpática Claro ¿Tienes hijitos? Claro, tengo tres hijos ¿Tres? Hombres ¿Cómo el mateo por un macabocante, mi china? O sea, yo sé que está en San Juan de Miraflores Pero la señora tiene razón porque está en litigio De ahí se va para Chorrillos y para Surco No se sabe dónde está No, no se sabe Sí, no se sabe dónde está Sí Lo malo es que no hay pista, señora Alcalde, nomás me voy a decir No hay pista No sé qué alcalde le caerá esto Pero no hay pista Mira, si tú quieres ir con tus hijos a comerte un pollito Así, a sacarlos a pasear Comúnmente, ¿cuánto te gastas? La verdad La verdad, la verdad Sí Me gasto 120 120 Pero, pero, y se divierte bastante Comen su pollito Son tres chicos, ¿no? Son tres, bueno Son tres Ya, yo te voy a dar ahorita A ti por nuestro aniversario No tiene nada que ver Pero te veo contenta Siempre sonriendo pasar ahí Sí Te voy a dar 150 soles Para que lleves a 158 por ciento ¡Gracias! 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 Te voy a dar 150 soles ¡Gracias! ¡Gracias! De verdad ¡Gracias, Carlucho! Me encanta, me encanta Porque te veo sonreír cuando pasas ¡Qué hermoso! Siempre, siempre, siempre Y de verdad que, o sea, la vibra como tú Como la tuya Nos llena de alegría también Sí, de alegría Te veo contenta Así que lleva a tus hijos Le dice Oye, pero saca Este pollo que estaba tijando Lo que les invites De tu tío el Carlucho ¡Ahí no, Carlucho! Ahorita vemos cómo te hago para depositarlo, ¿ya? ¡Qué gracias! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es su nombre? No te pregunté ¡Gracias! 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 ¡Mucho gusto! Yo soy ideal ¡Gracias! ¡Gracias! Que me deposito en el carnet! ¡Gracias! 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 Pensé que se había olvidado ¡Gracias! Gloria se fue ¡Ya no quiero recibir algo! ¡El Carlucho ya me quería ganar! ¡Quiero mi pollo para concluirlo! ¡Gracias! ¡Ya, Gloria, qué linda! También tuvimos tema del día ¿Cuál fue el tema del día? El tema del día hoy Prometo que ya nunca más Prometo que ya ¡Sshut! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Dejo que te pintes el pelo ¿Por qué? ¿Se está bonito? confiar en esos que dicen, Cholito paga, yo después ya te la pego papi, normal, tranquilito prometo que ya nunca más prometo que ya nunca más, es el tema del día y le doy un besito eso es un oño, mi Carloncito, ya no participo en ningún concurso, nada más voy a decir pero es necesario el oño el oño es cualquier parte del cuerpecito, la oñita mira, yo quisiera prometer que ya nunca más invierta la cantidad de dinero que invierto en figuras de acción, cómic, pero creo que va a ser imposible hay momentos que dos meses digo, no, no no, 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 pero, o sea, no hay ni un solo mes de los últimos 20 años de mi vida que no haya gastado algo en comisión, yo creo que si tú te comprometes o te casas con alguien, eso para, baja un poquito al menos no lo sé, no lo sé porque tengo preórdenes hasta el 2026 creo, tanto papi, ya, eso está loco no, yo creo que lo único que lo puede frenar es un hijito, también pero no puedo cancelar la preorden está bien, no podrás cancelar, pero ya para dar la mano para dar la mano, para darme nada más te voy a decirme para dar la mano déjame decir Felipe, si no, mira no me gustan las cariñosas no me gusta el trago no me gusta ningún nunca en mi vida he probado ningún tipo de droga lo único que me gusta, papito, son la figura de acción y el plástico el plástico, el plástico claro, el plástico hola, 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 buenos días chicos, prometo nunca más pero esta vez si lo prometo voy a regresar con mi ex dices amiga amiga dices amiga, a la hora de la hora amiga tú no sabes pues, no se sabe oh Carlucho, buenos días chema del día, prometo nunca más emprestar la llanta de repuesto pero prometo nunca más decir emprestar también es necesario ay, también tuvimos impro la rica impro estamos en radio moda aniversario de radio moda la rica impro que se metió en la china esto es como un sueño ay, 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 ay y yo no tengo dueño no tiene dueño pero estar en moda la verdad es de un sueño ah, la, la, que picante ya estoy muy feliz ah, la, la y yo de estar aquí de regalarte plata aunque no tengamos nada de plata qué bueno, qué bueno qué felicidad y vamos a celebrar se nota, se nota se nota que la china ella está feliz mira como ella se mueve como lombriz esta china tiene un rico movimiento por eso a mí siempre me deja contento pero no te voy a decir dónde lo hacemos esas cositas, mira, son para linterna porque esta chica sí que me calienta ella es más caliente que agüita de terro ¡Majá! 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 ¡Gracias!